Uff, llevo muchos días caminando, corriendo, haciendo de aquí A ver, ¿qué es eso ya? Hay como cabezas Allá Wow Que montón de cabezas Wow Vaya, veamos a ver El Rubio Tomicat, Violeta Gamer, Perchita, Powerclame, Deadpool, Deadpool, Shadow Shadow Esto otro que aparece en Perchita, Perchita Hasta un gameplay Winner Haze Perchita Dragon Anima Vesas Gamer Vivo Moreno Vivo Moreno Esto, ¿cuál es este? Ah, ya Yard de Wild Vistap Oh my god ¿Cómo? ¿Qué hice de esto? ¿Cómo conseguí otras cabezas? No me lo creo No me lo creo Aaaaaaah No me he conseguido tantas Tantas ¿Quieres que te enseñe? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo estás? Dime, sí o no ¿Quieres que te enseñe? Pues bueno Coge y dice bloque de comandos Vale Y ahora escribe 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 Lo que es el nombre de tu youtube favorito Y si no me Y si no me sé el Si esto Si tiene una skin Si la skin tiene el nombre de Que no es de su canal Pues Pues Averigua Vale 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 Ya Ya averigüe A ver A ver Oh si De mi youtube favorito Tengo la cabeza de mi youtube favorito La voy a poner La voy a poner A ver Espera 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 La voy a poner Que nota me quedo Me quedo Súper Súper chévere Súper Yeah Bueno Les voy a enseñar Como obtener la cabeza de su youtuber favorito Sinceramente Lo que tenemos que hacer Lo que vamos a hacer primero Es lo siguiente Vamos a copiar Vamos a sacar un bloque de comandos El comando estará en la descripción Y bueno Luego de eso Vamos a copiar El comando que les dejará en la descripción Una vez hecho eso Borramos Todo lo que está entre comillas Y con las comillas Una vez hecho eso Colocamos nuestro nombre Colocamos nuestro nombre En Minecraft Y Colocamos el nombre de nuestro youtuber Ahorita Yo quise Digamos Vamos Vamos a ver Como cual Como cual Como cual Señor Cheto Seguro Ahorita Creo que es que va Vale Vale Y Acá Ya tenemos La cabeza De señor Cheto Como la pueden ver Este es todo el tutorial Si copiamos la cabeza Nos va a dar la de nosotros Y así Y eso fue todo chicos y chicas Espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbanse, denle like y hasta la próxima Bye